Hola, bienvenidos a Puras Plumas y si me ven con la misma ropa en muchos videos es porque hoy utilicé el día de grabación y de hecho me tocó repetir algunas plumas hoy ¿Cómo? Esta me tocó repetirla porque no me gustó como quedó el video es que les voy a enseñar aquí en la caja nada más porque ahorita les voy a decir qué pluma es es una pluma que voy a regrabar porque me gustó me gustó la pluma, la vendí, la otra la vendí porque no me gustó tanto el plum ¿Qué pluma es? Es una Pilot pero esta Pilot está un poquito especial vemos que viene en esta caja que nada más la cubre y aquí viene en otra caja, ya vemos que es una Pilot aquí trae un código que dice CHAP, no sé por qué supongo que es del mercado chino y es una Custom 74 el chistoso de esta pluma es que no trae ningún manual, no trae nada extra simplemente trae estos QR supongo que es por si quieres ver, aquí dice CAPLES supongo que este ha de ser la garantía o algo así y acá vemos la pluma que viene en esta bolsa ya la utilicé, como les digo estoy regrabando la reseña pero acá dice que es una Custom 74, supongo que viene en chino y aquí la tenemos, es una pluma bastante bonita que me gusta mucho la caja es de plástico, se cierra magnéticamente, de plástico de cartón se cierra magnéticamente, tiene esta partecita bastante bonita y pues ya, eso es todo lo que tenemos de esta pluma, de la caja no muy interesante como otras de Pilot aquí la tenemos, es la, creo que se llama Bluestone en punto medio, la anterior que había reseñado era la Soft Fine Medium que no me gustaba tanto la Soft Fine Medium pero aquí está esta, esta, esta que es la Bluestone me gusta mucho esta pluma, me gusta mucho la Custom 74 a muchas personas les gusta la Custom 74 porque es una pluma muy interesante, muy bonita escribe muy bien, pero vamos a verla por partes es una pluma de resina, de plástico se siente muy bien la calidad se siente que sí va a soportar muchísimo tiempo yo creo que muchos de aquí conocen a Brian Millet y él la ha tenido creo que por más de 10 años su pluma azul, legendaria que últimamente ya se está haciendo su pluma legendaria la Mi 2000, pero bueno, X, ¿no? Custom 74, la compré de AliExpress no me arriesgué a comprarla de AliExpress por eso viene en una caja china la conseguí a mí, muy buen precio a mí, a mí me costó 2 mil pesos mexicanos, que sería más o menos unos 100 dólares ya con envío a mi casa, sí llegó a tiempo sí llegó bien la caja no llegó maltratada tal vez un poquito doblada pero de ahí en fuera yo creo que sí volvería a comprar en AliExpress tengo en la vista otra la Elite así que tal vez compre la Elite pronto pero eso no es el tema de hoy hoy estamos hablando de esta de la Custom 74 el sticker no está muy bien puesto pero se dan cuenta sí se alinea muy bien el punto con el clip y eso es lo que me gusta lo que me late así que vamos a seguir con la reseña ¿qué podemos ver? vemos en esta banda que es una banda sencilla trae dos bandas la 742 trae tres bandas la 743 entonces este es como el pier más bajo de las Custom que dice Custom 74 aquí en esta parte y dice Pilot Made in Japan no es de Chinchina solo la venden en el mercado chino acá vemos que tiene las cositas que son un poquito más oscuras del que le llamarían creo que es Carbon o Smoke y el color es Bluestone es como un color petróleo le llamarían o Teal me gusta mucho este color por eso me arriesgué a pedir la de China porque quería comprarla además en Japón pero no tenían este color no tenían este punto así que vamos a ver el clip podemos ver la resina muy bien hecha sin rebabas calidad de Japón aquí dice Pilot aquí tenemos la bolita se siente bien ni muy se siente un poquito duro la verdad pero no tanto como otras plumas se siente muy muy bien tenemos aquí el receptor de de tinta para que no se manche el tapón podemos ver que no sé si se pueda desarmar seguramente se puede desarmar el tapón pero yo no lo haría para que este caso tiene los acentos de rodeo si vemos el barril vemos que es un barril del mismo material igual sin rebabas todo ajusta bien todo está bien se abre y se cierra por medio de girarlo gira muy bien muy bien hecha la pluma la verdad se siente ligera es una pluma ligera es de un material ligero aquí ya alineó el punto medio más o menos vamos a ver el sistema de carga el sistema de carga me venía con el con 70 es de botón se tiene que es un poquito incómodo la verdad tienes que meter la pluma y apretar el botón pero a veces como que choca el punto con el fondo de tu bote sin embargo le cabe mucha tinta esta pluma ya la he estado usando bastante tiempo y le cabe muchísima tinta eso es lo que me gusta sirve bastante bien el con 70 la sección vemos que es una sección un poquito pequeña sin embargo la puedes agarrar de más abajo a diferencia de otras plumas que tiene aquí como una sección que ya no te deja bajar tanto o te incomoda un poquito pero hacia el otro lado si se siente un poquito este que ya subes y ya se siente un poquito no incomoda pero si aquí hay el cambio de esta sección a esta si se siente como el bodecito así que si la agarras de muy atrás pues yo creo que la tendrías que agarrar pues más o menos por donde están este hilo de la cuerda de esta cosa vamos a hablar del sistema de recarga es el sistema de recarga clásico de Pilot puedes utilizar con 20 con 40 con 50 con 70 cartuchos de Pilot es lo único que puedes utilizar eso tal vez no agradea mucho sin embargo es una boca bastante ancha que te ayuda a que la tinta siempre fluya bien así que eso es lo que me gusta en cuanto a tamaño es una pluma un poco pequeña si comparamos aquí con esta vamos a estar más o menos del tamaño sin embargo las custom que son de otra línea la 42 y la 43 742 y 743 son un poquito más grandes es una pluma un poquito delgada no entra a ser una pluma de bolsillo ¿por qué? porque si se puede utilizar sin postear se puede utilizar posteando posteando no se desequilibra tanto así que la puedo utilizar posteando cómodamente y es una pluma que se siente muy rica para escribir la verdad es que si me gusta la sensación se siente como una pluma de calidad así que todo está bastante 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 bien vamos a hacer la prueba de escritura para que vean que tal escribe esta pluma vamos a ver esta es una Pilot por cierto el video está en 4K por si quieren hacer zoom en punto medio ¿qué tinta estamos utilizando hoy? estoy utilizando esta tinta que es la Mysterious Blue de Waterman Waterman Mysterious uy casi me va la M Mysterious Blue es un negro azul bastante bonito ¿cómo se siente al escribir esta pluma? pues se siente muy suave muy muy suave para el lado que vayamos para acá para acá se siente muy bien a la hora de escribir y es que es una pluma que me gusta mucho así que vamos a seguir la suavidad está muy bien todo está bastante bien si hacemos prueba de saturación de humedad vamos a ver que es un punto húmedo que satura bastante bien en cuanto a deslizamiento y suavidad les digo que se siente muy bien tiene eso que le llaman bouncy así que como que rebota se siente como un poquito flexible se siente muy bien esta pluma no es una no es un punto firme no se siente muy muy firme si cambiamos a un papel de menor calidad podemos ver que también va bastante bastante bien si quieren escucharla vemos que no raspa tanto no se escucha no se escucha que raspa tanto así que es una pluma en exceso suave es un punto de oro es el número 5 de Pilot es de creo que es de 14 kilómetros es 585 entonces creo que si es 14 kilómetros muy bien muy bien la verdad es que esta pluma me gustó mucho yo creo que es una de esas plumas que yo si utilizaría a diario tiene una pluma para utilizar a diario sin embargo la la Mi2000 no me gusta sacarla tanto porque me costó el doble de esta entonces mejor utilizo esta así que bastante bien en cuanto a figuras rápidas podemos ver que va bastante bien muy bien para ningún lado va mal así que es una pluma que es un 10 la verdad un 10 un 10 a ver vamos con la conclusión ah no falta la flexibilidad vamos a ver que tal está la flexibilidad sin presión con un poco de presión con bastante presión que hay que tener cuidado con estas plumas y podemos ver que si va bastante bien si hay mucho material para que vayas desde un super fino hasta yo creo que este sería un punto ancho así que bastante bien conclusiones vale la pena completamente vale la pena sobre todo si la consigues a este precio así que de Aliexpress la pueden comprar alternativas por este precio que es más o menos unos 100 dólares con que compite a 100 dólares punto de oro está la Elite no la he probado dicen que es muy buena punto de oro por ese precio es muy difícil de conseguir a menos que te vayas por una pluma china por ejemplo la Wingsong 699 en punto de oro pero no he probado puntos de oro y la verdad es que la calidad el control de calidad de Pilot se me hace excelente se me hace muy bueno así que es una pluma muy buena viene con su convertidor le puedes poner tinta le cae bastante tinta es una pluma la verdad buenísima o sea yo creo que muy pocas cosas compiten contra esta pluma si quieres una pluma que es a tu primer punto de oro así que recomendadísima por eso la compré de nuevo y por eso estoy rehaciendo la reseña porque es una pluma tremenda la verdad por su precio calidad tremenda y pues bueno eso es todo nos vemos en otra ocasión adiós la próxima vez la próxima vez la próxima vez la próxima vez Gracias por ver el video.